y están, bueno, pensamos ponerles, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y les voy a contar entonces cómo es esta lata. Yo te dejo aquí y sigo mirando la obra de arte. Bueno, muy bien. Es una lata, por supuesto, que la hemos reciclado y la pinté con acrílico para que todas lo puedan hacer. Está reciclada esta lata con... Primero la van a encontrar, la tienen que lavar, lavarla muy bien, van lijarla con una lija muy fina y luego que la lijan bien, van a lavar la lata con un paño de algodón embebido en vinagre de alcohol. Una vez que hicieron eso, lo van a dejar secar y le van a dar una mano de antióxido. Esto va a tardar un tiempo en secar, miren en el envase cuánto tiempo y cuando está seco, directamente van a pintar con acrílico, pintura acrílica, dos, tres manos, lo van a dejar secar muy bien entre mano y mano y también lo van a lijar. Y van a comenzar a pintar con pintura acrílica. En este caso es un trabajo sencillo, es un método muy fácil para poder hacer estas margaritas que son ramos y yo elegí en cada cara de la lata hacer diferentes colores. Hicimos amarillos, blancos y rosados. Y les voy a contar cómo se pinta una margarita blanca para aquellas personas que recién comienzan a pintar con acrílico, que es muy sencillo y después las mismas ramos los van a hacer en los otros colores con el mismo método. Hoy me voy a poner los anteojos porque quiero ver bien mis pétalos y vamos a comenzar a trabajar. Tengo un pincel redondo, quiero mostrarles el pincel. Es un pincel número 4, puede ser un pincel redondo número 5, va a depender del tamaño de los pétalos que ustedes tengan. Y acá tengo blanco, acrílico blanco. Lo van a humectar bastante para que no esté muy pesada la pintura y se deslice, pero tiene que ser viscoso porque tiene que cubrir cada pétalo. Una vez que nosotros comenzamos a pintar con el pincel cargado, vamos a hacer desde el borde hacia el centro. Esto lo van a hacer en todo el recorrido de la flor. Una vez que nosotros hicimos todo este recorrido de los pétalos, lo vamos a dejar secar muy bien y vamos a hacer los otros plenos que nos queda hacer el pimpollo, la hoja y hacer también la base del helecho, que es un helecho muy suave en colores amarillos. Una vez que hicimos todo el recorrido de los pétalos, es un trabajo realmente sencillo, lo pueden hacer en dos días, tres días cuando ustedes van dejando secar las capas, pero no, lo que tienen que tener cuidado con el acrílico, que cuando está mordiente no pinten porque puede levantarse. Una vez que hicimos todo el pasaje de los pétalos, vamos a hacer el centro. Por eso les decía que es un trabajo que lo pueden hacer todas las personas que recién comienzan a pintar. Y van a hacer así, van a hacer siguiendo la elipse del centro de la flor y acá lo vamos a hacer de manera recta. Una vez que hicieron esto, van a empezar a pintar la hoja en color verde, cualquier verde que tengan, un verde oscuro, un verde mediano, no se preocupen por los colores porque son verdes neutros. Puede ser más azulado, más amarillo, no va a haber problema. Y vamos a pintar la base de la hoja directamente todo en verde. Vamos a sacar este grumo y estiramos bien así. En el medio lo vamos a hacer recto. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer la guía que va a separar entre el color zamballón, color manteca, blanco antiguo, cualquier color que sea un color cálido pero claro. Hay una guarda que van a hacer con hojas y flores. Es una guarda muy sencilla y para esto van a usar el pincel liner. Liner blanco y vamos a mezclar con verde, que nos quede un verde pastel. Acá la pintura tiene que estar líquida, fíjense que esto tiene que correr muy bien. Y van a empezar a dibujar esta guirnalda en un trazo. Una vez que ustedes hicieron esto, van a dibujar pequeñas hojas que van a ir saliendo de la guirnalda central y luego van a hacer una especie de rulo que va a partir de la hoja. Esto es para que sea un ornamento más divertido. Una vez que ya hicimos estos plenos, vamos al segundo paso donde ya tenemos planteados todos los plenos de color y vamos a pintar ya el método de cómo vamos a hacer esta flor. Lago bien este pincel, vamos a ir nuevamente a blanco. Esto lo van a hacer en los otros colores de la misma manera. Por supuesto, ustedes pueden variar los colores oscuros que voy a poner. Yo en este caso utilicé sombra natural para el blanco. Para el blanco, en el rosa pueden usar un borradino, en el amarillo pueden usar un naranja. O sea, pueden ir variando. Esto es una fantasía, así que ustedes pueden, por supuesto, elegir los colores. Húmedo sobre húmedo va a ser esta técnica. Ahora, con el pincel con blanco, tomo sombra natural y como esto está húmedo, voy a descargar pequeños puntos en la base del pétalo, voy a limpiar el pincel y voy a estirar este color sombra natural sobre, vamos a poner un poquito más de pintura, porque tiene mucha agua, y vamos a ir estirando para darle el matiz que tienen estos pétalos en el interior. Así. Una vez que terminamos, vamos a dejar que se seque muy bien, vamos a hacer el centro. Acá tengo, puede ser un pincel angular, un pincel chato pequeño, y vamos a hacer líneas de puntos. Vamos a poncear, esta sería una técnica de ponceado. La base, en naranja, luego voy a agregar amarillo, sin limpiar el pincel, quiero mezcla de colores, acá. Vamos haciendo este trabajo y vamos a llenar todo el espacio que me ofrece el centro de la flor. Una vez que hice esto, vamos con blanco y vamos a dar luz acá. Cuando terminé el centro, hice los pétalos, lo que me queda por hacer es el borde de cada pétalo. Yo, por supuesto, esto lo traje adelantado para que lo puedan ver, y vamos a definir acá. ¿Cómo vamos a hacer la hoja? Con el mismo pincel, tengo el mismo pincel, es el mismo tamaño, agarré, tomé un pincel limpio porque los otros están muy saturados de color, y con amarillo, vamos a ir de la punta de la hoja hacia el centro, en pequeñas pinceladas. Son pinceladas cortas para que ustedes puedan resolverlo rápido. Pensemos que tenemos una lata donde vamos a hacer tres caras diferentes, con diferentes colores, y nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, cuando uno se encuentra con estos trabajos, tiene que hacer trabajos vistosos, pero que realmente no se cansen cuando lo están haciendo, porque realmente como que tiene mucho diseño, ¿verdad? Bueno, una vez que hicimos las pequeñas pinceladas cortas, vamos a tomar color verde, siempre con el pincel con amarillo, para ir haciendo ya las mezclas de colores, y vamos al área del medio del pétalo. Vamos a estirar bien, así, y matizamos. Esto, por supuesto, lo pueden retocar una vez, dos veces, hasta que a ustedes les guste cómo le va quedando, por supuesto. Y acá, con sombra natural, vamos a hacer un verde seco, y vamos a ir a estirar acá, bien, para que nos vaya quedando la hoja ya sombreada. Es un trabajo realmente rápido, y hay que ir resolviéndolo, porque, ¿qué pasa? Si el ramo es muy complejo, tratar de hacer hojas que no sean tan complejas, ¿verdad? Bueno, una vez que ya tenemos los tres colores, vamos a dejar secar esto muy bien, y vamos a hacer las lilas, que quedan muy bien con todos los ramos, porque es un color que acompaña muy bien con el blanco, con el lila y con el rosado, con el amarillo también, con el amarillo queda muy bien también. Entonces, hacemos pequeños puntos, tomamos blanco, y sobre la base de color lila vamos a ir estirando, para hacer ya matizadas estas lilas tan divertidas. Una vez que hicimos esto, hacemos el ramo de los helechos en pinceladas muy largas, con amarillo, vamos a ir agregando sobre estas pinceladas un poco de color sombra natural también, pueden agregar ocre a su trabajo si les gusta, pueden agregar gris de paint, sombra tostada, Los colores realmente son muy personales en estos trabajos, ¿sí? Una vez que dejamos ya terminado el helecho, hacemos los tallos y acá el pimpollo de la flor. Les voy a mostrar ya un paso bien adelantado, donde ustedes tienen todo resuelto el trabajo, con las guardas de hojas, los pétalos con sombra natural, y en el centro del pétalo, entre los pétalos, perdón, entre los pétalos y el centro de la flor, ustedes tienen pequeños puntos de polen que quedan muy lindos en este trabajo, las nervaduras en un verde claro, y el pimpollo como pintamos, las hojas y los pétalos de las margaritas. ¿Qué les parece? ¿Cómo finalizan este trabajo? Tres manos de laca al agua brillante, que es bien durable y les va a resultar con mayor durabilidad este elemento, que como elemento es una lata y da más trabajo para finalizarlo. Bueno, una vez entonces que ustedes ya terminaron la lata, les comparto la lista de materiales para que puedan realizarla. Una lata de chapa, lija fina, antióxido, vinagre, paño de algodón, cinta de enmascarar para separar las áreas, pinturas acrílicas, blanco, ocre, amarillo, naranja, sombra natural negro y verde musgo, verde claro y lavanda, pinceles redondos número 5, liner número 1, angular número 6 y laca al agua para terminar el trabajo. ¿Qué les pareció? La verdad, muchísimo me gustó. Y me gusta como le...